La jefa de De Vida, Carmen Macías, señaló que la posición del gobierno peruano frente a la legalización de las drogas sigue siendo la misma, no a la legalización de drogas, ha sostenido. Macías señaló que actualmente hay 61.200 hectáreas de cultivo de hoja de coca y que la tendencia es a la reducción. De otro lado, frente a la posible amenaza de que Puno se pueda convertir en el nuevo BRAE ante el incremento de cultivos de hoja de coca, la jefa de De Vida señaló que es necesario incidir en la presencia del Estado en estas zonas de nuestro país. No obstante, no ahondó en tareas concretas en la región del Altiplano. Se está en la estrategia nacional de lucha contra las drogas considerando territorios que antes no se consideraban en la lucha contra las drogas. Y vamos a esperar que eso no suceda. ¿El Ejecutivo va a tomar acción? Por supuesto, está tomando acciones muy firmes. ¿Y qué acciones? Es primera vez que un gobierno pone para la lucha contra las drogas dinero del erario nacional. 230 millones que se van a ir, dólares al año, que se van a ir incrementando hasta el 2016. Es la primera vez, porque antes el Perú solamente contaba con la cooperación internacional. Estos 230 millones son del gobierno peruano. Para el caso de Puno se tendrá que tener un plan operativo, sí, obviamente. ¿Y en qué consistiría? No, no estamos en este momento hablando de los planes futuros, sino vamos a hablar de la conferencia.